Hola amigos del canal, soy su amigo Abraham López. Si me hago sentado con el canal, no he podido subir el video de Nemesis Prime porque he estado sin tiempo, creía que iba a tener tiempo ahora, pero estoy concentrándome en mi proyecto de Transformers Robots Master. Robots Master es donde estoy interpretando varios personajes en el fan doblaje de este proyecto. Espero que ustedes nos estén apoyando ya que va a estar bastante bueno y va a ser un boom de explosión de lo bueno que va a estar. Espero que nos apoyen y si es así, danos un like para esta serie de Transformers Robots Master. Solo son dos capítulos pero va a estar súper bueno, así que cada like que reciba este video será un apoyo para esta serie. Y pues, les mando un fuerte saludo de parte de su amigo Abraham López y recuerden, transformense y avancen hasta que todos seamos uno. Hasta la próxima. Y muy pronto el video del peor error de Transformers 5, parte 4. Y después la 5 que va a estar muy interesante. Nos vemos.